Tener un blog personal es de suma importancia, primero porque en ella escribimos las diferentes cosas que pensamos, que nos gustan o que nos parecen interesantes. A través de un blog podemos contactar e interactuar con usuarios afines a nuestro blog y enlazar contenido que pueda leer el público y que suponga un contenido interesante. Además, los blogs se están convirtiendo en tendencia mundial precisamente por la gran comunicación que se puede entablar y que ayuda a enriquecer el conocimiento de varias personas. Listo. A continuación vamos a empezar a mirar otra parte importante dentro del diseño web que es hacer o trabajar con un lenguaje diferente a Dreamweaver. Y se llama el lenguaje HTML. El lenguaje HTML no necesita un programa especial, no necesita tener unos conocimientos en diseño gráfico espectaculares, sino simplemente es una herramienta en la cual la puedo construir, sea bien en un blog de notas o inclusive escribirla en Word y se guarda como formato de texto y se puede ejecutar en el internet y estaríamos creando la página web en un lenguaje totalmente diferente como lo es el HTML. Todo esto va a quedar subido en el blog en la clase. Entonces, ustedes después ven la clase y toman apuntes, colocan como introducción al lenguaje HTML y aquí vamos a tener toda la base. Entonces, decimos que la página web... Profesor, ¿cómo es que se llama la página? No, en la parte del colegio la van a encontrar. ¿Listo? O sea, ahí en la grabación de la clase. Ok, gracias. Entonces, empezamos con la estructura básica de una página web. El HTML, por sus siglas, Hipertext Merk Lengui, lenguaje de marcas de hipertexto, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Está compuesto por una serie de etiquetas, ojo, etiquetas, rodeadas por corchetes angulares. Mira, por esta parte, aquí se los subrayo, los corchetes angulares, ¿sí? Otras personas las identifican como el signo de menor y el signo de mayor, ¿cierto? Que el navegador interpreta y da forma en la pantalla. El HTML dispone de etiquetas para imágenes, o sea, hipervínculos que nos permiten dirigirnos a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc. HTML también puede describir hasta un cierto punto la apariencia de un documento. Y algo importante es que HTML es un lenguaje de programación que nos permite crear páginas web estáticas. Es decir, que su información no cambia. Y la posibilidad de integrar otros lenguajes de programación como PHP, creando así páginas web dinámicas. Es decir, que su contenido puede cambiar dinámicamente. Además, el HTML es el lenguaje de programación por excelencia de los sitios web. Por eso es aceptado en todos los navegadores. Mira, aquí los coloqué como Google Chrome, Opera, el Netscape de Mac, el Mozilla, el Internet Explorer o actualmente en Windows 10, el Microsoft Edge. La programación de HTML se puede hacer desde cualquier editor de texto y el resultado de su ejecución se puede ver desde cualquier navegador. Ya los mencioné. Los documentos HTML se deben guardar con la extensión HTML o HTML o PHP en el caso que incluya código de PHP. Ejemplo, mi-pisopagina.html. Pero generalmente, para que no haya inconvenientes, lo único que tiene que hacer uno es colocarle a la primera página, a la primera página que haga, le coloca el nombre de index.html. Que es cuando uno manda a cargar una página, es lo primero que va a hacer, es buscar la página con el nombre index.html. Como vemos aquí, todo el documento se cierra entre las etiquetas. Entonces, HTML y HTML. E internamente contiene las etiquetas HEAT. ¿Qué significa HEAT? Cabeza. Dime. Cabeza. Cabeza. Entonces, todo, toda página web en HTML empieza con una cabeza. Entonces, hay que especificar cuál es la cabeza. Y body. Cuerpo. Cuerpo. Correcto. Correcto. Entre las etiquetas, HEAT puede ir otras etiquetas como por ejemplo, title, que es para identificar título. ¿Sí? Que queremos que aparezca en la pestaña del navegador. Entonces, aquí les escribo, démonos cuenta en esta parte de acá. En esta parte de acá. Les escribo a ustedes, miren, esta parte de acá. Un pequeño texto que indica la parte de cabeza y título. Mi primera página. ¿Sí? Y obviamente se cierra, se cierra la parte del cabezal. Entonces, para que ustedes empiecen a hacer una pequeña página web, esa va a ser su tarea para la próxima clase en HTML. Lo van a escribir todo en HTML, lo van a escribir todo en HTML sobre el tema que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, dando como resultado, cuando lo veamos en internet, va a aparecer algo de esta forma. Va a aparecer algo de esta forma, miren. En internet, va a aparecer esto así. El título de la pestaña se va a llamar mi primera página. ¿Listo? Entonces, ya con base en eso, entonces podemos empezar a trabajar para ir desarrollando nuestras etiquetas. Entre las... Confe, buenos días. Dime. Buenos días. Buenos días, jefe. ¿Cómo está? ¿Cómo me va? Bien, bien. Sí, señor. Gracias a Dios. Ah, bueno. Vemos que entre las etiquetas y entre las etiquetas cuerpo, se puede especificar el autor de la página. ¿Sí? Hacer una pequeña descripción. Entonces, mírelas acá, en esta parte. En esta parte podemos llegar y ver. Colocamos cabecera o cabeza, que es geat. Y entre paréntesis metemos, entre los paréntesis angulares, metemos meta, name, igual autor, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vayamos a verlo, ver ese tipo de situaciones, decimos que se establece la codificación de caracteres UTF-8. Esa codificación de caracteres es la que hace cuando ustedes cargan alguna página, automáticamente en línea, se hace una codificación. ¿Para qué? Para ellos interpretarla y dejarle ver a uno lo que uno realmente quiere. ¿Sí? Entonces, además de esa codificación UTF-8, es la que le permite a uno que las páginas reconozcan las tildes y otros caracteres propios del español. Como por ejemplo, la ñ, recuerden que en el inglés, la ñ no existe. En idiomas como el mandarín, tampoco existe la ñ. Entonces, cuando nos traducen, uno pide que le traduzcan esa página, esos idiomas, y se encuentra en la traducción una ñ. La codificación UTF-8 es la que permite que no la deje ver. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. La otra parte que tenemos que tener en cuenta es que todo, todo, todo lo que yo escriba en lenguaje HTML, debe ir entre etiquetas HEAD y SLASH HEAD. El HEAD es para abrir, mírelo acá. El HEAD para abrir y el HEAD SLASH HEAD es para cerrar. Entonces, tienen que tener esa parte. Otro aspecto a tener en cuenta cuando hacemos páginas HTML, es todo lo que quiera uno que sea visible, entonces, lo encierra dentro de body. Sí, entonces, etiquetas. Una etiqueta es un texto incluido entre los símbolos menor y mayor que es. ¿Se acuerdan ahorita al principio cuando les decía que nos daban otro nombre totalmente diferente? Que nos decían que eran los... Espérate, aquí estaba. Que eran los corchetes angulares que yo les decía mejor conocidos como símbolo de mayor y menor. Entonces, aquí no lo ratifican, ¿sí? Que es una etiqueta. La etiqueta, porque de pronto ustedes pueden abrir sitios web y encuentran etiquetas como es signo de admiración, doc tip, HTML. indican que el documento corresponde al lenguaje de última versión, que es el lenguaje HTML5, ¿sí? Y está totalmente soportado. Pasamos una vez... Perfecto. Señor. Permíteme, antes de que siga... Sí, señor. Es para... Bueno, en primer lugar, saludar a los estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, de salud, que su trabajo siga siendo así de interesante. Pero, por otra, es para pedirles y recordarles que las cámaras deben estar encendidas todas para que el profesor pueda tener un poquito de control de qué están haciendo ustedes. Entonces, necesitamos que todos, absolutamente todos, tengan las cámaras encendidas. Diferente del micrófono. El micrófono sí debe estar apagado hasta el momento en que desee hacer una intervención. Entonces, quisiera ver... Quisiera ver todas las cámaras encendidas. Eso, así ya es mucho mejor. Así ya nos vamos viendo. Lucía no se ha... No ha prendido la cámara. Javier no ha prendido la cámara. Valentina, Kimberly. Y esto lo hago, ¿por qué? Porque sus acudientes nos han pedido eso. Nos han pedido que los profesores tengan un máximo de control en cuanto a la participación de ustedes. Y nos decían, por ejemplo, que en algunas ocasiones se ponían a hacer figuritas, a mirar el celular en otras páginas. Y entonces, pues, que eso no era bueno. Por eso, entonces, les voy a pedir. Y que no sea solamente en esta clase, sino sea en todas. O sea, yo voy a estar visitándolos por raticos o por momenticos en cada una de las clases. Y necesito ver todas las cámaras encendidas. ¿De acuerdo? Bueno, profe, ya puedes seguir. Listo, jefe. Valentina, ¿qué pasó con tu cámara? Bueno, entonces, continuemos. Allá, Valentina. Ya sabe cuál es la orden. Entonces, por favor. Bueno, entonces, vuelvo. Perdóname, perdóname, a ver si es que Valentina no me entendió. Necesito verla. Necesito verla. Y si no, hacemos cuenta que usted no está asistiendo a las plazas. Entonces, préndame la cámara, por favor. ¿Nada? Nada. Ah, pues, ¿ve que sí se puede? Ah, muy bien. Y no le va a pasar nada. Y sí podemos hacer su trabajo de mejor manera. ¿Listo, profe, siga? Listo. Entonces, miramos, volviendo a nuestro sitio. Entonces, la página, la parte de títulos para fosilistas en HTML, es establecer una serie de etiquetas. Ya sabemos, vuelvo y les repito. Una etiqueta es un texto incluido entre símbolos. Entonces, ¿qué sucede? Mire, yo puedo abrir. Ahí están viendo cómo se abre Word. ¿Alguien que me responda? No, señor. ¿No? No, señor. No, señor. Entonces, espérate, cambiamos para varias páginas. Compartir. Compartir varias páginas. Entonces, acá. Cuando yo vaya a hacer una parte de una etiqueta, entonces, yo la puedo abrir tanto en Word como puedo emplear algo más sencillito que lo trae todo computador. No necesito, no necesito tener el programa súper sofisticado como es el blog de notas. Entonces, el blog de notas también y ahí el blog de notas es mucho más fácil, el blog de notas es mucho más fácil trabajarlo en la medida que como no lleva, como no lleva, no lleva un formato especial como lo lleva Word, sino es así de simple, mírelo. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Entonces, me es fácil, para mí, me es fácil trabajarlo. Entonces, siempre vamos a abrir el símbolo de menor y escribiremos la parte head, ¿sí? O de cabeza. Y la cerramos. Después de que yo ya he cerrado esa parte, yo ya puedo empezar a escribir otro tipo de etiquetas, las cuales quiero hacer. Por ejemplo, si yo quiero que en la página, en la parte de la página, me salgan a mí, como lo veíamos anteriormente, me saliera el título de mi página, entonces, ¿qué debo hacer yo? Bueno, entre paréntesis angular, o sea, entre el símbolo de menor, voy a escribir TITLE. Cuando yo escribo TITLE, que significa título, entonces, quiere decir que sobre ese párrafo va a aparecer mi primer título. Entonces, yo le escribo mi, digamos, puede ser todo en mayúscula, mi primera página. Listo. Y automáticamente, si ya no voy a escribir nada más, entonces, lo que hago es cerrar, entonces, paréntesis angular, slash, entonces, el slash, mírelo, el slash, y vuelvo y escribo TITLE. Esa es la forma en que voy a cerrar yo cada una de mis partes. Ojo, aquí acabo de cometer un error. Si ven que aquí escribo TITLE en minúscula y lo cierro con TITLE en mayúscula, ¿qué debo hacer? O lo escribo, lo escribo todo en mayúscula o lo escribo todo en minúscula. Entonces, como abrí en minúscula, tengo que cerrarlo en minúscula. Listo. Y como no voy a escribir nada más, entonces, cierro también la cabecera. Entonces, slash, head, mire, y la cierro. Y hemos creado la primera, he creado la primera parte de mi página. Entonces, después me queda solamente decirle, archivo guardar como. Entonces, archivo guardar como. Entonces, digamos que lo voy a guardar en una carpeta. Voy a guardarlo acá. Y le digo, index, ¿cierto? Punto HTML. Y le digo guardar. Listo. Cuando ya yo lo he guardado, cuando ya lo he guardado, entonces, ¿qué puedo hacer? Ir y lo busco en el sitio donde lo guardé. Sitio donde lo guardé. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Lo guardé. Y entonces, lo abro. ¿Sí? Entonces, aquí llego yo y lo abro. Y ahí pueden ver esa pantalla. ¿Una pantalla de internet? No, señor. No, señor. No, señor. No. Entonces, espéreme. Entonces, ¿qué sucede? En esta primera página, démonos cuenta que aparece aquí. Aquí aparece algo importante. Que en mi cabecera, cuando yo escribí mi cabecera, mire lo que hice. Que me apareciera mi título de mi primera página. Mírela aquí. Mi primera página. Ahí está. Eso fue lo que lo mandé a hacer cuando le escribí cabecera. Que escribiera mi primera página. Entonces, ese es su primer trabajo que deben hacer. Su primer trabajo que deben hacer es empezar nuevamente a organizar. Van a crear su página web en HTML relacionados con el tema que ustedes quieran. No un tema extenso ni nada. Si no, vamos a, para poder optar sobre lo que queremos hacer. Valeria, ¿está escuchando música? Escribe Javier. Le interesa si estás escuchando música. ¿Listo? Bueno, continuando con, continuando con nuestra, nuestro, nuestro sitio web. ¿Qué se me hizo? ¡Ay! Entonces, eh... Continuando con nuestro sitio web, ¿qué se me hizo? Se me hizo, se me hizo, se me hizo. Se me perdió. Se me perdió. Aquí está. Se me hizo, 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 se me hizo. Entonces, aquí les estoy dando todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan tomar sus correspondientes apuntes y tengan todas las herramientas suficientes para crearlo. A continuación, les doy un ejemplo del uso de las etiquetas a nivel de párrafos. Miren, ya para cuando quieran crear párrafos, mírenlo acá. Entonces, aquí miren cómo sería la parte de crear un párrafo a través de etiquetas. Démonos cuenta que iniciamos otra vez con, decimos, empezamos con la etiqueta A-Dock-Type HTML. O sea, para que identifique que en determinado momento vamos a utilizar etiquetas mucho más sofisticadas que reconoce solamente la versión 5 del HTML. Luego, debajo escribimos etiqueta HTML. Luego, la etiqueta HEAD, el título de la página. Entonces, aquí ustedes colocarán el título de su página. Digamos, chismes al día. Pues, le ponen chismes al día porque así quieren que se llame su página. Lo cierran porque dentro del título no va nada más. Luego, abrimos el body, que es el cuerpo en sí de lo que va a llevar. Entonces, colocamos en la etiqueta P y decimos que HTML por sus siglas de Hipertex. Entonces, ahí, ¿qué pueden hacer? Esta parte, esta parte que estoy señalando acá de azul, es todo el contenido que va a ir dentro de la página. Es todo el contenido que va dentro de la página. Y esta parte de acá es cerrar ese renglón, porque no quiero que vaya nada más. Y oprimir un Enter, abrir nuevamente otro párrafo que voy a escribir y escribir lo que voy a hacer. Cierro el párrafo, cierro la etiqueta o cuerpo y cierro HTML. Y ya lo mando a ejecutar. Entonces, se nos vería el resultado dentro de nuestra página web. Se vería como esto, miren. Así se vería en nuestra página web. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este momento? Como participación de clase, como participación de clase, van ustedes a 10 minutos. Son las 10 y 11, 10 y 21. Van a montar ahí rápidamente de acuerdo a lo que vieron. Les dejo compartida la pantalla en un blog de notas. Montar el nombre de su página y un parrafico pequeño para que ustedes lo puedan analizar y mirarnos. Y con eso coloco la nota del día de hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, empiecen. Profe, qué pena. Es que el computador está ocupado. El mío también, profe. Entonces, háganlo en el cuaderno y me lo muestran. O sea, los que no puedan en el computador me lo hacen en el cuaderno. Rápido. O sea, ¿hacemos lo de las etiquetas en el blog de notas? Sí, señor. Las instrucciones del blog de notas de los que vieron tu página. Gracias. 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 Creo que el título. ¿En dónde? Gracias. 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 de espíritu Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ya puedo revisar? Todavía no. Bueno. No, profe. Profe. Un momento. Profe. 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 Gracias. 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 Profe. Dime. Gracias por responder. una preguntita si en cabeza se pone en que se pone en cabeza si no me acuerdo que se coloca en la cabeza se coloca el título de la página o sea lo que tú vayas a hacer por ejemplo si tú si tú vas a hablar de fútbol su página va a ser de fútbol entonces el subtítulo de la página que quieres que salga apenas se habrá el internet en la parte de arriba en la pestañita hablemos de fútbol por ejemplo ese sería el título ese sería la